Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje y creación. A continuación les mostraremos lo que podemos construir desde las formas, espacios y recorridos. Esto nos ayudará a entender un poco más cómo funcionan las cosas a nuestro alrededor. Acompáñanos. Buenas noches profesoras de escape. Hoy en nuestra última sesión se nos pidió realizar una ensalada de frutas, reconociendo sus formas y colores de cada fruta, y observar cómo cambian de forma al pelarlas y cortarlas. Y el día de hoy voy a hacer mi ensalada de frutas, hablando sobre sus formas, colores y texturas. El aprendizaje que ha generado en mi hijo es en ver la forma, el espacio, las circulaciones. Amos aprendemos cosas nuevas. Y de verdad estoy muy feliz con el grupo escape, que nos ha enseñado mucho en estas sesiones que durante estos meses hemos aprendido. Gracias. Bueno, llegamos a la sesión 7 y es realmente muy bonito ver a las niñas y a los niños a partir de una actividad cotidiana como es preparar una ensalada de frutas, ir reconociendo las formas, ir reconociendo los colores, ver cómo las formas se pueden transformar al momento que tú agarras, pelas una fruta o cortas una fruta y vas dando nuevas formas, ¿no? Y ir descubriendo que el aprendizaje se puede realizar desde actividades totalmente cotidianas, ¿no? Totalmente cotidianas que te permiten ir descubriendo cosas, ir descubriendo e ir creando e ir construyendo. Aprenderemos los colores, las formas, texturas de las frutas. El plátano es una fruta amarilla de forma alargada, es como un pepino. Como ustedes miran, de la casa plátano he ido a visitar a la familia papaya, después he ido a visitar a la familia manzana y de ahí me fui a la familia mango y de ahí a la casa sandía. Ahora yo voy a disgustar. ¡Mmm! ¡Qué rico me ha quedado mi ensalada de fruta! ¡Qué rico está mi ensalada de fruta! Espero que se hayan divertido con esta mezcla de colores y sabores, desde donde hemos puesto en práctica nuestra imaginación y creación. ¡Hasta pronto!